La siguiente historia es peculiar, curiosa y tierna, y es que unos pugs le enseñaron a nadar a una pequeña nutria. Así es, los suaves lomitos ayudaron a que la pequeña aprendiera a sumergirse y cazar bajo el agua. Esto sucedió en Noruega, cuando una familia escuchó un ruido extraño en su patio. Al salir, encontraron a una pequeña nutria que estaba sola y desnutrida. De inmediato llamaron a las autoridades del lugar, sin embargo, ellos no sabían exactamente qué hacer, por lo que la familia decidió quedarse con la pequeña nutria y cuidarla. Investigaron todo sobre los animalitos y se dieron cuenta de que necesitan a su madre muchísimo durante su primer año de vida. Además de que gradualmente deben de acercarse al agua porque le temen cuando son crías. Y así fue. La familia cuidó a la pequeña nutria y diariamente iban al lago cercano para que aprendieran a nadar. Sus queridos amigos pugs le dieron la confianza de acercarse al lago y sumergirse. Incluso la pequeña nutria aprendió a cazar pequeños peces. Los tres pugs y la nutria disfrutan convivir y salir a pasear en la nieve. Los suaves lomitos tienen una correa en común y pasean a la tierna nutria a quien le encanta deslizarse en la nieve. Una vez más, esta historia nos demuestra que el amor no distingue entre especies. Los animales demuestran más cariño y comprensión que algunos seres humanos. ¿A poco no? Me despido. Si el video te gustó, dale me gusta, comenta y comparte. Si aún no te has suscrito a mi canal, hazlo. Activa todas las notificaciones de la campanita para ser de las primeras personas en ver los videos que subo diariamente. Me despido. Soy Jasmine GH. Hasta la próxima.